estamos en vivo con el acento más divino de toda latinoamérica hablo argentino no me estoy burlando de ti julie yo soy así gracias tengo muchos muchos argentinos queridos pero bueno están viendo en pantalla julieta garcía me dice argentina 2021 pero también a la que acaba de participar 2021 entonces ajá pero bueno tú sabes lo que te quiero decir cómo estás cómo te sientes ya falta nada bien bien estoy súper emocionada súper ansiosa ya no queda nada de tiempo realmente me voy el sábado no lo puedo creer te juro estoy hace cuatro meses acá preparándome para este momento y al fin llega no cállate que nervios el sábado es ya es que fecha es el 27 pero te vas directo a israel vas a estar llegas directo a israel o si ya de una no tengo una escala en estambul ok y después me voy para tel aviv ok pero es el más directo que había porque salgo desde venezuela ok ok y estás haciendo todo esto también para tu irte adaptando poco a poco al tema del horario y todo eso mira que os mel se sabe todas las vueltas que quedar estás haciendo eso hacia propósito por eso por el tema del sueño el que o sea viajar con tanta anticipación porque yo bueno no no sé no es tanta pero es como una semana la concentración comienza el 28 y 29 o sea el arribo de la de todas las candidatas tiene que ser el 28 y 29 yo soy la que no sabe nada entonces exacto llegar allá y ya de una vez entonces se quedan en el hotel de de la organización pues del mismo universo sí 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 ya comienza lo que es el 12 es la final cállate claro claro yo estoy pensando esas estudios o sea yo estoy pensando que es el 12 que ustedes tienen que llegar entonces digo no todavía tienes medio mes no tienes nada no tienes nada estoy asustada no no hay nada y a mí como que me explota el cerebro cada vez que pienso toda la cuestión de del horario o sea como que no entiendo salvo entiendo pero no logro terminar de entender allá es 13 acá es 12 o sea es importante entrégate tú entrégate de una vez y ya está no no le pares pero he tenido en general muy poquito tiempo también para prepararte pero yo sé cómo es un mail que te ha puesto a no hacer porque yo creo que te ha puesto a hacer absolutamente todo como han sido todos estos días y súper intensos a qué hora te estás acostando cómo empiezan tus días cuéntanos todo bueno estoy durmiendo dos horas últimamente así que imagínate el plan sería lograr descansar un poco antes de viajar y aprovechar para descansar en el viaje también por eso es que quiero llegar el 28 y no tan a último día el 29 para tener así como un changüí para respirar antes de arrancar la concentración muy bien y bueno con respecto a mi preparación hemos hecho de todo como vos decís la clase full de oratoria de pasarela de maquillaje de peinado bueno no sé qué opinas de mi maquillaje bellísima divina diosa conquistadora es que de verdad que no no lo puedo creer o sea yo antes bueno en argentina no acostumbramos estos maquillajes casi nunca o sea somos como más como un rimelcito un así como todo muy y de repente guau estoy haciéndome cejas o sea pestañas es un montón yo estoy estoy orgullosa con todas las cosas que estoy aprendiendo de verdad siento que me van a servir y de acá voy a lucrar con tutoriales con todo mi amor y usted no vuelve a pedir a nadie que la peinen y que la maquille para una boda para ningún evento y usted se ahorra también ese dinero eso le queda para siempre y el look que están manejando va a ser como toda esta cuestión glam no porque te veo súper glam o hollywood entonces eso es lo que eso es a lo que están apuntando ustedes con con tu imagen o va a haber un día que vas a hacerte que si ondas despelucadas como las mías o no osmel te ha dicho que más o menos esto es lo que él quiere para ti que vendas elegante de deporte osmel ya sabemos que él es como muy bueno así estoy al otro día de repente bueno va probando de repente él me está insistiendo con que este estilo lo tengo que digamos sostener pero al mismo tiempo después me ve con el pelo lazo y dice ay me encanta así que nada yo creo que va a ir fluyendo dependiendo de las circunstancias lo importante es que me sé peinar o sea despeinada no voy a estar eso eso es lo único que es despeinada va a estar correcto igual y ya les han dicho cómo es el clima ya o sea porque yo recuerdo cuando yo participé en mi concurso hace muchos años el día en que yo me hacía ondas el clima hacía frío y se me ponía lacio y el día que yo quería que estuviera lacio había humedad y me salía todo el frío del planeta entonces ya tú eso lo estudiaron o tú mira cómo va viniendo vamos viendo bueno el tema de la humedad imaginamos que debe ser bastante seco pero con el clima va a ser frío voy a ir a sufrir porque yo detesto el frío pero bueno es lo que toca igualmente supongo que el frío seco es bastante tolerable así que y aparte cuando uno está en competencia o trabajando bueno por lo menos a mí yo cuando estoy no sé en sesiones de fotos y eso ni lo siento el frío es como se me pasa con toda la experiencia y todo lo que sí me contaron que con el agua salinizada puede ser que se me caigan las ondas eso me lo advirtieron nada es por afuera del agua así está no no mira pero aquí te estaban preguntando si osmel te va a acompañar o llega que si para la final o no va a viajar para nada bueno yo creo que va a estar para la final él como que quiere quiere estar para la final por lo menos llegar con unos días de anticipación no va a viajar conmigo ahora porque mucho no tiene sentido que vaya con tanto tiempo tanto tanto tiempo antes porque bueno qué va a ser en la concentración mientras nosotros seguramente vamos a estar aisladas o sea entre nosotras no vamos a poder tener contacto digamos está bien buenísimo está bien si está chévere y si no está pues bueno por lo menos la intención está está que él quiere ir cuánto tiempo llevas en caracas julie julia de tuteo dime dani porque ya te dije julie entrégate sí por favor cuatro meses cuatro meses cuatro meses ok ok ya y obviamente las cosas se han ido intensificando durante todo este tiempo y has estado chévere como te he recibido en mi tierrita estás en caracas me imagino sí sí estoy acá en caracas perfecto la verdad que ya son mi segunda familia todas las personas con las que he pasado todo este tiempo al principio bueno ya saben que amigos me tuvo bastante guardada me dio a conocer hace un mes recién así que el primer tiempo fue bastante rutinario en donde lo único que hacía era estar en clase y estar medio encerrada porque encima no quería que nadie me viera nadie no podía salir a la calle porque él es como así como extremista tengo no esta niña no la puede ver nadie así que no conocí nada prácticamente de venezuela pero pero ya voy a volver ya voy a volver de vacaciones porque la verdad que amo el clima que hay acá quiero poder disfrutar de las playas estoy tan cerca y no las he podido disfrutar fui dos o tres veces y medio como que no pude agarrar sol porque no esta niña la quiero blanca blanca si mi hija se tiene todo un concepto ya no lo conocemos pero bueno que chévere que chévere que te estén guiando tú te entregas mira ya va antes de que me no lo hemos hablado así un montón sé que tengo su apoyo y está todo súper bien pero tampoco o sea yo de verdad que he estado muy a full también ella siempre tuvo la predisposición pero por ahí yo también he colgado en escribirle o no he tenido ninguna duda puntual así como para decir bueno necesito que me ayudes con esto no pero su predisposición está que bella que cuchi ok ajá entonces que era lo que te estaba con ya se me olvidó lo que te pregunté te pregunto yo pregunto trescientas mil cosas pero bueno si vuelve a venezuela para que y que puedas comer que puedas comer como dios manda en mi país ay sí que estoy segura que el primer tiempo comí un montón de cosas ricas bueno acá comen bastante pesado o sea frito mucho queso carne o sea fuerte pero pero muy rico muy rico de verdad así que si cuando me venga de vacaciones me voy a disfrutar unas ricas arepas por favor por favor que toda tu de toda tu preparación ha sido como que lo más cuesta arriba lo más fastidioso aparte de no salir de estar castigada en la casa bueno definitivamente la distancia o sea la diferencia de culturas también se me hizo difícil en un momento porque es como que nosotros en argentina bueno a ver como todas las culturas son diferentes y uno extraña sus raíces formas no había muchas cosas que de repente ellos no entendían o por ahí no sé acá me pasa mucho que dicen como que yo soy medio prepotente a veces y no es que soy prepotente es que soy argentina y nosotros estamos como muy acostumbrados a hablar así como medio cortante acá es como que son todos como mi amor mi vida mi corazón todo antes de pedir nosotros somos casi como boludo como todo muy o sea somos como diferentes en ese aspecto entonces al principio en la convivencia hasta que me conocieron y se dieron cuenta que no era una cuestión de que yo era seca o que era no sé como amargada sino que yo tengo como un humor por ahí más más oscuro no sé como concreto o directo no sé como explicar brusco pero así son los argentinos así que está en lo correcto completamente o sea el humor de ustedes es más dark es más sí sí nosotros somos más del amorcito corazoncito podría decir y bueno después el tema de la distancia con respecto a la familia y mis amigas y amigos pero bueno eso te trae como como enseñanza también que uno siempre puede volver a casa aunque no esté físicamente en su casa porque de verdad que me han apoyado un montón y pude por primera vez en mi vida porque es la primera vez que yo me alejo tanto y por tanto tiempo y pude comprobar que se puede sentir el apoyo a la distancia y uno puede estar bien y puede sostener un vínculo ¿no? que eso yo nunca lo había hecho entonces la verdad que es una buena experiencia de crecimiento digamos que chévere Juli ¿qué estabas haciendo antes de todo esto? antes de hace cuatro meses que os metí y raptara bueno estaba trabajando como modelo en mi ciudad tratando de abarcar todos los trabajos posibles porque bueno yo no vivo en capital o sea en Buenos Aires sino que vivo dentro de la provincia de Buenos Aires en una ciudad que queda como a ocho horas de Buenos Aires más o menos en auto para que estés una idea sí bueno Argentina tenemos distancias largas la veo entonces yo siempre ahí en mi ciudad como hago mi carrera presencial bueno estaba siempre tratando de abarcar todos los trabajos de modelaje que haya que no son un montón pero sirven para mantenerse activa y bueno también generar un ingreso por supuesto obvio también estaba con un proyecto que tenía con la catedral de mi ciudad en donde yo estaba en conjunto con Caritas armé una feria en donde vendíamos ropa que era donada para con ese dinero comprar comida o lo que sea que sea necesario en recursos materiales que bueno porque teníamos una cantidad enorme de ropa que o sea la donábamos y donábamos y siempre entraba más y más entonces dijimos bueno hay que hacer un ingreso con esto porque a ver hay 1500 kilos de ropa y no hay comida o sea entonces con eso comprábamos para distintos comedores y que se yo y bueno también estaba como voluntaria que ahora medio como que lo hago a la distancia porque mi mamá también está en el mismo grupo entonces me mantiene en contacto con un grupo que apoya a la Facenda de la Esperanza que es un centro de rehabilitación de adicciones donde acompañamos a personas que tienen problemas con las adicciones o con los consumos problemáticos digamos muchas cosas que chévere bueno si estabas ocupada entonces te querías te quieres dedicar al mundo del modelaje o sea el Miss Universo lo vas a utilizar para catapultar esa parte de tu carrera o para lo que venga siempre esa fue la meta ay perdón se te trabó como el principio de la pregunta de nuevo que si siempre tu meta fue el tema del modelaje o sea estás también utilizando lo del Miss Universo para entrar y despegar más tu carrera del mundo del modelaje o no mira quiero ser actriz quiero ser conductora quiero ser abogada defensor a los derechos humanos no sé bueno realmente yo tengo como si vos me ves si vos me preguntás cómo me visualizo o sea cuál es mi deseo yo siempre quise tener éxito o sea siempre tuve como una visión bastante como genérica de lo que tengo ganas de hacer porque a mí me gusta todas las mañanas levantarme y preguntarme qué tengo ganas de hacer porque me doy la libertad de decir bueno de repente esto ya quizás no me gusta y cambiarlo ¿no? entonces si hay algo de lo que estoy segura que es que quiero tener éxito quiero poder dar un mensaje o sea tener llegada por eso me interesa tener éxito y que ese mensaje está acompañado de mi testimonio de vida o sea ser un testimonio no a nivel de que la gente me copie mi vida sino inspire poder ser cierto ejemplo de autosuperación ¿no? con un modelo genérico que se adapte a la vida de todas las personas que tengan ganas de escuchar mi mensaje ¿no? entonces eso se adapta a cualquier disciplina que yo quiera hacer porque de verdad que amo las artes escénicas por ejemplo a mí me encanta sacarme fotos me encanta interpretar personajes me encanta actuar me encanta bueno lo único que no se me da mucho es el canto tranquila que estamos en ese barco juntas pero de repente se puede hacer un karaoke exacto echando broma todo el mundo canta y quizás son los demás que te escuchan mal siempre hay que decir eso Juli tú dices yo canto bellísimo pero la gente me escucha mal y ya está así te curas el salón totalmente eso es lo que pasa acá totalmente así que ese sería como mi objetivo escúchame y ya tienes obviamente bueno ya no queda nada tienes preparado ya el discurso ya les dieron más o menos un poquito acerca de los temas les hablaron acerca de los temas que van a estar conversando durante las preguntas de la noche final del Miss Universo o todavía no saben nada de eso que tanto tienes preparado como que tanto has podido preparar tu desempeño sobre el escenario de lo que vas a hablar bueno no este año no va a haber discurso ok sí sabemos que uno de los tópicos de los que más se va a hablar es el cambio climático y bueno el calentamiento global todo lo que tiene que ver con el ambiente que he preparado bastante en eso a nivel informarme porque yo quería como darle una vuelta diferente porque creo que ya todos sabemos lo que tenemos que hacer para cuidar el medio ambiente como individuos creo que ya tenemos muchísima información sobre eso sobre reciclar, reutilizar, tratar de no generar residuos o sea eso lo aprendemos en la escuela está en todas partes en internet o sea tenemos información solo lo tenemos que hacer entonces yo quería darle una vuelta a esa cuestión y por ahí decir algo un poco más allá y me puse a investigar y bueno llegué a la conclusión de que es muy importante de que este cambio para que verdaderamente tenga un impacto lo tenemos que hacer todos y todas sí, sí, sí qué chévere o sea porque no sirve de nada que de repente sirve que vos, yo reciclemos pero si la mayoría no recicla el mundo se va a terminar igual o sea bueno el mundo no, nosotros porque el mundo va a seguir acá los que nos vamos a morir somos nosotros no, entonces de repente empezar a pensar no, bueno, cómo podemos verdaderamente hacer este cambio ok, necesitamos políticas públicas que también avalen estos cambios sustentables bueno, eso es muy costoso también para muchos gobiernos por ejemplo de los países menos desarrollados entonces, bueno, qué es lo que hay que pedir ok, hay que exigir a los países más desarrollados que apoyen a los menos desarrollados para que todos podamos generar un cambio y que verdaderamente sirva y perdure, sí porque si dos o tres países lo hacen no tiene sentido sí, sí entonces, bueno, investigué mucho acerca de eso pero después con respecto a mi presencia escénica bueno, he trabajado mucho lo que tiene que ver con mi actitud por supuesto, mis formas de expresarme pero luego con respecto a mis respuestas a mí no me gusta mucho armarlas ni tenerlas así como aprendidas sino que justamente desarrollar opiniones y saber cómo expresarlas en ese momento o sea, porque no me gusta perder la espontaneidad creo que es una de mis mayores cualidades y me gusta mantenerla y que fluya y que fluya porque mira el que se memoriza algo se te olvida una palabra eso que te memorizaste y se te cae todo te caes rodando por esos escalones así que buenísimo de verdad y qué chévere ya sí les dijeron por ejemplo que cómo va a ir haciendo el corte o sea, cuántas candidatas va cuántas semifinalistas de semifinalistas a finalistas sólo entonces van a hablar una vez sí, creo que se van a hacer dos sí, como siempre o sea, de después a dos no lo recuerdo la verdad porque leí el mail del año pasado y el mail de este año también como para compararlo y medio que se me mezclan pero sí, van a cortar van a cortar y va a quedar una eso seguro gana una a ver, eso sí lo tenemos claro que gana una sola bueno, yo igualito Juli te voy a dar el consejo que le doy a todas hazte amigas y a todo el mundo para que usted tenga hotel en todas las partes del planeta eso es lo más importante esa es la tarea y tu misión de acá ganarte a todas las concursantes para que te ahorres esos hoteles de verdad ya está mira, obviamente bueno, yo les pregunto dos cosas les tengo que decir a todas las personas que están conectadas la primera síganme a esta muchacha apóyenla en redes sociales díganle que está bella que lo está haciendo buenísimo yo les puse su Instagram acá abajo en la cajita de información eso aúpenla no le digan nada feo porque nadie quiere saber lo feo para lo feo uno tiene el espejo dejen el fastidio pero yo también en Instagram gracias es así, así pero en Instagram yo en la tarde le pregunté a las personas que me siguen que querían que te preguntara aquí Enrique Jiménez me imagino dice que si vas a llevar también extensiones ¿vas a jugar también con el largo de tu cabello o no? esta es la Miss de cabello corto al hombro bueno quizás quizás pueda llevar alguna en mi maleta ¿sí? ¿por qué no? ajá nunca está de más nunca está de más para uno cambiar ok ¿qué opina tu familia todo lo que tú estás viviendo? bueno, eso me comentaste que te están apoyando muchísimo y me imagino que te extraña que tienen cuatro meses sin verte sí sí, de verdad y pobre mi madre que hay veces que pasan una semana y no la llamo de verdad ay no chama ahí sí no, no, no eso no vale bueno, en Israel creo que va a ser un pedo lo más complicado todavía la comunicación ¿alguien de tu familia va a viajar contigo? o sea, ¿va a tener esa oportunidad? o es muy complicado? no, no primero es muy caro ok o sea, mi madre mi vida ella es medio mala tenia ganas como de sacar un crédito para ir a verme como no mamá chica, no no da pero pero yo le dije le dije que de verdad prefería que se quede en su casa o sea, para que lo vea con la familia porque aparte, por ejemplo, ella no habla inglés o sea, entonces para mí va a ser como no, no no, no mi mamá estará viva la raptaron no sé no, no, no mejor mejor que se quede tranquila en casa y bueno yo estoy más más enfocada no tengo que andar preocupándome por por ser la viniera de nadie no, no, no y barra vas a tener porque siempre lo digo todos los latinos se apoyan entre todos la pregunta que más hacen es sobre tu traje típico y si también ya tienes bueno, yo me imagino que sí el vestido de la noche final vas a usar el mismo vestido para las preliminar que para la final o Osmel te dijo no digas nada niña porque me conozco también al caballo bueno, él me dijo no digas nada pero de repente yo les puedo comentar que en mi traje típico va a tener un mensaje que supongo que les va a gustar porque es un mensaje que hemos pensado mucho que nos importa concientizar acerca de la cuestión y es bellísimo es algo que nos acostumbra a ver y a mí me gusta así que espero que ustedes también y con respecto a mi traje de gala o mis trajes de gala ok no voy a dar más información solo voy a decir que son de Nidal que son hermosísimos y que son de colores diferentes de colores diferentes eso tiene pedrería porque Nidal si se bate un champú es utilizando pedrería así que muchachos lo vamos a ver brillar en ese escenario ya ustedes saben que hay algo de la competencia que te tiene más ansiosa que otra cosa que si no mira Daniela yo soy pa tu bueno tengo muchas ganas de pasar ya por la entrevista por el jurado de verdad la entrevista con el jurado ya es como que la quiero pasar porque me intriga mucho de verdad que no logro entender como te pueden hacer una entrevista tan porque ellos te piden como un formulario extenso en donde básicamente te preguntan toda tu vida y de repente la entrevista dura 3 minutos 8 minutos creo que me dijeron que dura o sea yo estoy como impactada quiero ya saber que me van a preguntar porque de verdad que wow y a ti te gusta conversar o sea yo por lo que me estoy dando cuenta te gusta hablar eres una mujer super elocuente y me dijiste que eso es como que lo que más te entusiasma pues que no quieres aprenderte nada sino simplemente conversar entonces no te da miedo lo que quieres es ya salir de eso porque te da curiosidad claro no de verdad o sea no miedo no porque es como que yo sé que lo tengo que hacer con seguridad y con naturalidad porque o sea tengo que confiar en la preparación yo de verdad confío en todo este tiempo que estuve teniendo clases de oratoria que estuve teniendo clases de inglés o sea confío en eso y al final no sirve de nada tampoco que me ponga super nerviosa porque ya está lo que no aprendí no lo aprendí o sea entonces es bueno dar lo mejor de mi y si quedo buenísimo yo confío confío yo también confío me esforcé yo te veo yo te veo yo te veo lejos yo te veo ahí dándole dándole mira Juli y el inglés porque todo el mundo dice que sí que no que que haga un chaparrón que es importante cómo te sientes con el inglés esa entrevista con el jurado la quieres hacer en inglés la respuesta de la noche final la vas a hacer en inglés o no Dani mira es mi segundo idioma no me interesa o mira Dani no hablo inglés yo me voy con mi español a toda mira yo tengo un nivel de inglés que entiendo a la perfección o sea si vos me hablas en inglés entiendo a la perfección también puedo tener una conversación en inglés pero no quisiera responder la pregunta final en inglés porque siento que tengo un vocabulario muy amplio en español y suelo utilizar palabras que son un poco complejas y no quisiera que el nivel de mi respuesta se bajara solo por el hecho de querer fingir que hablo inglés a la perfección cuando en realidad yo sé perfectamente que para el Miss Universo es importante que te sepas como lo hago comunicar claro o sea ellos quieren saber que te vas a poder comunicar que te vas a poder desenvolver si para ellos es eso lo importante porque al final o sea no tiene otra razón de ser el hablar a la perfección inglés bueno obviamente es una herramienta está buenísimo pero al final está bueno que te sepas comunicar y fin exacto y si a lo largo de la competencia estás también comunicándote en inglés o en el idioma que sea se desarrolla tranquilidad yo tengo mucha fe en eso ojalá me toque una rume en inglés de verdad bueno eso es buenísimo porque vas a ir practicando alguien me había preguntado que quien quería que te tocara en el cuarto ¿Has tenido la oportunidad de conversar con otras muchachas? ¿Estás en uno de los 700 grupitos de whatsapp que por ahí me han dicho que existen? si bueno estoy en algunos grupos pero como que hablan un poco o sea yo como que voy leyendo así pero nada o sea no he conversado así un montón con ninguna si les miro a todas las historias me encanta seguirlas veo chicas muy bellas veo chicas muy preparadas y nada me encanta o sea pero bueno yo no soy mucho así como de estar como investigando o estar haciéndome como preconceptos si te puedo decir que no sé siento que me llevaría muy bien con no sé con Paraguay porque tenemos como una historia similar así como que somos modelos y medio como que tenemos un estilo diferente al Miss Universo entonces como que después de repente con Brasil me parece como que somos como hermanas ¿no? o sea como que nos parecemos un poco y también es bellísima o sea tiene súper preparada siento que me llevaría muy bien también sé que habla español así que porque portugueso no se habla no importa se aprende también o si no tú hablas así como cantadito y ella también te entiende claro con un acento ahí lo invento y pero después no sé o sea yo tengo muchas ganas como de ir y ver que se da orgánicamente o sea porque la cuestión al final es no llevarse mal con nadie tener una buena relación con todas o sea uno no necesita hacerse mejor amiga o ir a forzar una relación o sea no a mí me gusta como que se dé orgánicamente bueno si me llevo genial y si no nos vamos a o sea mal no nos vamos a llevar no 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 es como tenés que ser muy complicada para llevarte mal o tener un conflicto y mira y ni te da chance de conversar muchísimo con tu roommate porque las actividades duran tanto y yo espero que a ustedes este año sí les han hablado un poquito de las actividades de cómo va a ser el itinerario hasta para organizar el equipaje porque la última edición otra vez estuvieron muchísimo tiempo en el hotel por el tema covid cómo cómo está siendo en el caso de ustedes ya les dijeron algo referente a eso bueno ahora utilizan la modalidad de decirte la actividad la noche anterior así que hay como que ir preparada para todo pero sí sé que vamos a estar en el mar muerto vamos a estar en jerusalén y en el yad ok eso es todo lo que es o sea los puntos en los que vamos a estar pero no todavía no tenemos conocimiento de las actividades puntuales y qué ropa te estás llevando entonces julio un poquito de todo cuántas maletas te vas a tener que llevar porque ay mira no sé hoy es en tras de baño pero mañana es en pashmina completamente cubierta qué sé yo bueno claro te piden te piden ropa en específico ok hay hay de todo o sea que no me estoy llevando en realidad porque de verdad que me voy a llevar como siete maletas no sé cómo pero la voy a llevar siete o sea una maleta por día casi casi bueno también es que ahí están los vestidos de noche eso ocupa bastante espacio está el traje típico en una maleta que ocupa una así que nada viste son cosas que van ocupando pero que son necesarias pero después llevo muchísima ropa me gustan mucho los trajecitos a mí me gusta mucho la ropa de ese estilo así que seguro me vean con ese estilo por allá qué chévere qué chévere además eso es como divertido jugar a las barbies durante todo ese tiempo me parece que es divertido o sea que que tú también te puedes poner a jugar sí bueno yo que soy modelo a mí me encanta ya me dijiste que te gusta personificar diferentes eh sí personajes personificar personajes es muy inteligente lo que acabo de decir pero bueno qué es lo que más te entusiasma de este viaje o sea más allá de ganar la corona bueno conocer Israel o sea salir de mi país ya me entusiasma o sea yo ya yo ya me entusiasmé cuando cuando salí de Argentina y llegué a Venezuela porque es la primera vez que yo salía del país y y bueno esta experiencia cada vez me entusiasma más así que estoy muy entusiasmada yo no sé o sea no sé qué tanto más me puedo entusiasmar de verdad es como que estoy todos los días eh como un nivel superior de adrenalina y y un poco también de estrés pero pero muy feliz muy feliz pero creo que principalmente me me choquea que me voy a ir como al otro lado del mundo es como un montón y y y estás consciente de esto que estás viviendo o sea estás como muy presente o estás tan embotada de tantas cosas que no le puedes prestar atención porque yo siempre les digo a las muchachas que eso solo lo van a vivir una vez en su vida entonces que presten mucha atención y que vivan todo con mucha intensidad porque sabes además es poquito tiempo el que van a estar tampoco son muchos días no ni hablar bueno creo que estoy muy 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 consciente o sea a mí me gusta mantenerme consciente pero también vivo el presente o sea no me gusta viajar ni para el futuro ni para el pasado o sea me gusta vivir el presente entonces hoy estoy acá en el hotel esperando a o sea estoy teniendo una entrevista o sea digamos como que cada cosa la vivo como vos decís muy consciente pero sin anticiparme entonces no no me estreso yo siempre menciono esto de que es como un mecanismo de defensa donde no trato de no visualizarme yo allá todavía porque es como estresarse por algo que todavía no llegó entonces es como que el cuerpo se pone en modo alerta bueno estoy en Israel porque tu cerebro está en Israel porque vos estás pensando en el futuro entonces todo tu cuerpo se pone en modo alerta te pones nerviosa te pones ansiosa te pones entonces no o sea trato de controlar esas sensaciones y decir bueno no ahora estoy acá todavía no viajé todavía tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y no desenfocarme me gusta es raro que alguien diga eso como que estar muy presente en el momento porque normalmente la gente te dice no proyecta para mandar energías hacia eso y para lograrlo y que se yo entonces me gusta me gusta esta versión porque también como tú dices estás sintiendo más el presente y eso es lo que ese era el único consejo que yo te tenía porque proyectar y todo eso creo que al final el universo siente lo que quiere tu corazón que obviamente quieres ganar la corona entonces estás haciendo las dos tareas y me gusta esa serenidad en el momento en que lo estás diciendo te felicito además que tienes un pico de oro todo el mundo lo está diciendo aquí en el chat que tu profesor de oratoria en Venezuela se ganó el dinero más fácil de la vida pusieron por allí este has tenido bueno todos tus profesores son venezolanos gracias todos tus profesores están en Venezuela no? no estás recibiendo ninguna clase a distancia ni nada sí 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 bueno acá tengo en maquillaje me dio clases oscarovsky en pasarela el profe Dani y en oratoria Andrés Carmona así que sí estuve acá con con los mejores de verdad porque qué chévere qué chévere que te lo estés gozando y que te estén tratando con cariño espero que que así sea ven acá te voy a hacer unas preguntas de esas que me gustan a mí hacer si yo mañana bueno no el 13 de diciembre te regalo un titular que no sea el tema de ganar la corona qué titular te gustaría leer en el periódico qué tweet qué post en instagram te gustaría leer que no sea Julieta gana la corona en mi universo en qué fecha? el 13 de diciembre más para allá mmm uff qué difícil bueno me encantaría que sea algo como hay hay una nueva reforma en el sistema educativo a partir de ahora ya no va a ser más como lo conocemos jajaja y ahí vamos a ver qué viene es una cosa que más me interesa qué chévere qué bueno Uli nadie me había dicho nada así o sea de verdad ok ok me gusta porque es que me parece que el sistema educativo ya está obsoleto como lo conocemos es verdad es verdad o sea con tanto avance tecnológico y y tantas cosas en el conocimiento no tanta tanta educación con respecto a la salud emocional y tantas cosas que sabemos que son tan importantes y todavía seguimos aprendiendo de una manera muy arcaica o sea evolucionamos todo y tenemos todavía un sistema educativo que tiene como 200 años julizó una diosa me encantó tu respuesta y estoy demasiado de acuerdo contigo siempre me quejo que nos preparan para muchas cosas a nivel de educación pero no te preparan mucho para la vida para tu manejar tus emociones para aprender a expresar de cómo te sientes entonces bellísimo es que claro y aparte si vos te pones a pensar debería ser al revés porque si vos preparas a alguien primero a nivel emocional no imagínate vos la educación básica son como 12 años no tenés 6 años de primaria arrancas a los 5 años en donde ya una película de Disney por ejemplo intensamente explica de una manera muy didáctica y muy precisa cómo funcionan nuestras emociones o sea que un niño y una niña lo pueden entender a la perfección y es algo que está dentro nuestro entonces es muy simple de entenderlo una vez que lo agarras entonces si vos le enseñas a una persona a manejar sus emociones a saber quién es a saber a dónde quiere ir y por qué quiere ir ahí cómo después no va a tener motivación para estudiar totalmente para estudiar y para elegir lo que le gusta lo que verdaderamente le gusta sí porque bueno a mí me pasó en cambio nos tienen 12 años aprendiendo a la fuerza cosas que no entendemos y que nos enseñan cómo entenderlas pero nadie nos explica por qué las tenemos que entender y de repente terminás y pretenden que vos sepas a dónde querés ir con tu vida y que lo estudies y que tengan ganas de estudiar o sea tal cual es un montón tal cual me pasó tal cual que quiero hacer pero que no que yo no estoy segura totalmente de acuerdo contigo me encantó esa respuesta aplausos y risas muy bien Juli otra pregunta de estas súper inteligentes que hago yo ¿estás preparada? ¿sabes qué? ahorita están haciendo el mismundo y en el mismundo si hay pruebas de talento ¿cuál es tu talento oculto que nadie sabe? de los que están aquí conectados algo que nada más sabe tu familia puedo sonreír para abajo a ver ¡ay yo también! ¡yo también puedo hacer esmera! ay ya no tengo talento no pero yo no sabía que no pero cállate Juli porque yo soy muy payasa y la gente o me ama o me odia por eso pero yo hago eso demasiado pero echando broma pero no claro que si es un talento yo te hubiese dado nada más el premio del talento de la noche porque lo tengo yo también entonces me siento identificada bueno también también puedo hacer esto a ver no no sé si puedo ¿qué estoy haciendo? no 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 yo nada más estoy como parpadeando rápido y ya está no estoy haciendo nada de ok ok o sea no sé si es un talento pero que es raro es raro eso cuenta no importa importante resolver yo te hice una pregunta y además que estas preguntas que hago yo que son súper tontas no tienes nada pensado entonces resolver con algo en el momento también es un talento ahí está tú dices yo soy una tipa que resuelve ahí está ese es tu talento he dicho ok si mañana llamamos a tu mamá a Buenos Aires a Argentina no está en Buenos Aires la llamamos y le decimos mira este Juli está presa está metida en la cárcel este que es lo primero que va a pensar tu mamá que hiciste o sea yo por ejemplo dije mira que me quedé dormida este manejando que yo siempre tengo sueño que me peleo yo peleo mucho con la gente en la calle entonces que me peleé con alguien y me metieron presa ¿cuál sería la primera cosa que le vendría a tu mamá a la cabeza? ay mi mamá es muy catastrófica yo creo que lo primero que pensaría es como que no sé me robaron o algo por el estilo y como que yo me quise defender no sé porque ella siempre piensa como o sea mi mamá vos la llamas a cualquier hora y ella como hola ¿qué pasó? y como ay mamá estoy bien no pasó nada está tranquila ¿quién se murió? de verdad bueno te quería saludar pero nadie no no sí pero eh no yo creo que que sería algo que tenga que ver con eso o con comida de repente con comida ¿por qué? que comiste mucho que te robaste comida como que haya ido a un lugar y haya comido y como que no tenía plata para pagar por ejemplo me dejaron quedarme a lavar los platos una cosa así ok ok esa sería tu solución o sea si se te queda el dinero hoy en día les ofrece mira te ofrezco lavarte los platos ahí está muy bien viste una tipa que resuelve te estoy diciendo una tipa que resuelve que sabe resolver me gusta me gusta a ver qué más preguntaron acá porque después la gente dice no hice este ninguna de las preguntas ok traje típico traje típico ¿cuál es tu comida favorita en Argentina? que si extrañas las milanesas pregunta Camila oh extraño una locura las milanesas yo me he hecho alguna que otra milanesa con la pechuga que me hacen hacerme a la plancha pero pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo extraño las milanesas hechas en casa una milanesa napolitana que rica bueno sabía que mucha gente piensa que la milanesa napolitana es italiana pero no ah si ah no ah no de donde es la milanesa napolitana es argentina y se creó porque al dueño de un restaurante que se llamaba Nápoles me parece y por eso quedó la napolitana se le quemó la milanesa entonces le agregó jamón queso y tomate como para taparle lo quemadito como para arreglarla y quedó divina eh así que ojo ah ok con la milanesa napolitana cuidado cuidado pero extraño mucho las empanadas las empanadas de carne casera que hacíamos con mi mamá eso es o sea si tu mañana te dicen mira Juli porque no pagaste la cuenta del restaurante estás sentenciada a la silla eléctrica tu última cena serían las empanadas de tu mamá puedes ponerle más cosas si quieres las empanadas de tu mamá puedes tener la milanesa napolitana si sería un pollito agridulce nunca puede faltar ok que me encanta o sea me encanta la comida agridulce eh un mango porque me volví como adicta a comer mango cuando llegué a Venezuela que si me hubiesen dicho que tenían temporada yo me compraba 7 kilos de mango y lo frizaba yo pensé que ay no todo el mundo para siempre ay no crecen los árboles crecen ahí por todas partes entonces yo me confié y ahora ya no hay más no hay mango si yo estoy contigo y un día me comí mi último mango y no sabía que era mi último mango de mi viaje entiendes trágico tu sabes que en serio yo viajo ay no pero si algo una pizza una pizza un mango mira que cómico ves yo no había agregado un mango a mi última cena yo también cuando viajo y hay mango en el país pido plato de fruta pero solo mango de lo rico que es el mango es demasiado estoy contigo 100% es mi fruto también es demasiado espectacular me gusta esa última cena Juli está buena tienes como caliente tienes algo típico tienes pizza todo chévere todo me gusta variadito está variadito si si esta pregunta es muy estúpida no me dejas juzgar si yo te pregunto el perro caliente es un sándwich o no es un sándwich para mí es como una categoría específica o sea yo creo que se merece toda una categoría el perro caliente nosotros en Argentina le decimos pancho los panchitos ajá ajá se podría decir que entre adentro de los sándwiches por una cuestión de que es dos panes con una gallina y medio exacto pero me parece que se merece toda una categoría ok porque le podés poner de todo y o sea tenés locales específicos que venden panchos o sea me parece que lo merece se lo ganó estoy de acuerdo estoy de acuerdo muy buena respuesta mi Argentina por favor prosiga muy muy bien mira otra pregunta acá que si has tenido alguna mis universo del pasado que te ha inspirado o sea hay alguna reina del pasado que tú dices es en ella que yo me reflejo es en ella que yo siento que que sabes que uno tiene empatía porque a veces uno tiene empatía con una reina más que otra bueno a mí me gustó mucho de mí ok porque me gustaba mucho su su proyecto social de repente me pareció atípico me pareció interesante y me pareció como práctico no ella le enseñaba defensa personal por la situación que había tenido me parece que representa bastante o sea como que tomemos cierta conciencia de decir que lo conozco y necesitemos o sea que triste ¿no? que necesitemos como defensa personal me pareció como que estuvo bueno aparte ella fue como diferente también porque nadie se lo esperaba porque todo el mundo decía que era bajita y también que haya roto ese estereotipo me gusta me gusta me gusta o sea has estado pendiente de las redes sociales que es lo que van diciendo porque bueno obviamente las páginas especializadas empiezan ya a medida que se va acercando la competencia a poner sus favoritas ¿estás pendiente de eso? si se te cruza si te afecta no te afecta si estoy pendiente me gusta mucho mantener una interacción con las personas que me siguen por una cuestión de que siento un poco que se los debo porque me siento muy apoyada de verdad entonces me gusta poder como retribuir eso respondiendo todos los mensajes que pueda todos los comentarios que pueda bueno ahora se me está haciendo cada vez más difícil porque como estoy publicando una foto todos los días por ejemplo es como que nunca termino de contestar pero me encanta leerlos me encanta leer todos los comentarios y no, no me afecta normalmente porque aprendí en la vida o sea como que mi madre me enseñó en un momento y yo lo terminé como de entender a medida que fui creciendo que es que no hay que tomarse a personal las cosas o sea las personas que te comentan de repente algo que por ahí te afecta por ahí que te estaban tratando de ayudar o te están dando una sugerencia de una manera por ahí un poco brusca o te dicen algo feo bueno, no, o sea como no tomárselo a personal implicaría como decir esta persona que de repente me dice como, no sé, un ejemplo el Miss Universo no te va a aceptar porque no sabes hablar inglés a la perfección ¿no? entonces como en vez de que eso me afecte pienso, bueno, esta persona no sabe qué nivel de inglés tengo no sabe el trabajo que yo he hecho no habló con Paula Shugart y Paula Shugart le dijo personalmente mirá, la Miss Argentina no habla inglés perfecto entonces ya está, no va a ganar entonces como, nada es alguien que dio su opinión desde su perspectiva que no conoce todas las variables entonces no me afecta, digamos me encanta, me encanta que sea así que te resbale porque en verdad es lo que dices tú cuando no manejas toda la información es muy fácil hacer comentario y hablar por hablar y ya está y son comentarios al final vacíos has tenido sí la oportunidad de ver a las otras concursantes a quien ves que quizás tú dices no, vale, estas candidatas es una de las a vencer o sea, ya tienes a alguien que tú dices me parece espectacular y si ella me gana voy a decir está bella y se lo merece nada más por los looks porque me imagino que obviamente uno no puede juzgar nada más por eso pero por ahora a este punto de la competencia hay alguien que tú ves que tú dices esta está dura bueno, como dije Brasil me parece súper completa sí y bellísima o sea la mujer sabe como un montón de idiomas tiene como mil carreras o sea, hace mil quinientas cosas o sea, creo como que se lo remerece a mí también me parece que es tremenda candidata muy muy guapa mira, Angelita está preguntando acá está diciendo que no te puedes ir de Venezuela sin probar una yaca ya has probado las ayacas yo no sé Angelita eso es muy pesado he probado a yaca cállate pero tú eres muy valiente porque la gente no se pone a inventar tanto ah, no yo como de todo estoy muy acostumbrada desde que soy muy chica mi mamá siempre le gustaron las cosas naturales y los menjunjes así viste que hacen bien entonces yo ya estoy acostumbrada desde chiquita que yo me despertaba a la mañana y mi mamá me decía toma, tómate esto y yo lo tomaba era de color verde tenía un gusto extraño y yo lo tomaba y gracias a eso hoy en día soy muy sana así que lo agradezco pero estoy como muy acostumbrada todo lo que se coma vos me decís que se come lo pongo, lo pruebo, no pasa nada o sea que vas con todo Israel o sea si hay una cosa ahí que tú no entiendes que es tú vas con todo no te importa vas a probar lo que sea sí voy a probar voy a probar pero ojo porque yo ahora estoy modo o sea como como modo entrenamiento olímpico claro, claro en el sentido de a ver no me quiero distraer mucho yo ya me fui enfocada ok, estos no son vacaciones las voy a disfrutar voy a conocer pero si no tengo tiempo para esto me voy si tengo que concentrarme me concentro si hay algo demasiado raro no lo pruebo porque uno nunca sabe cómo me puede caer entonces nada ya tendré es mejor sacrificar un poquito ganar y volver de vacaciones que perderse la oportunidad estoy contigo estoy contigo si tuvieras que escoger un superpoder Juli cuál sería mmm definitivamente creo que sería mmm ay que difícil o sea porque se me ocurren como un montón pero tengo que elegir uno nomás y te dejo que seas egoísta porque es típico que ahorita como estás en todo el rol también de Miss y uno también que dice no quiero ser tan egoísta que no curar al planeta no 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 puede ser egoísta ah no 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 estaba no estaba pensando porque no me parece sí ok o sea cómo cómo voy a tener de superpoder curar todo el planeta es un montón es muy difícil eh pero de repente se me o sea como que todos tienen una desventaja ¿entendés? porque digo bueno quiero por ejemplo leer mentes pero en un momento o sea me va a explotar la mía o sea no no quiero no quiero saber todo no y saber todo también sí no sé no me gustaría ser como gatubela como así como súper 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 elástica súper ágil así que sabes pelear y toda la cosa y una cosa así porque cuando yo era chiquita ella era mi súper heroína o súper villana nunca entendí muy bien si era buena o era mala pero a mí me gustaban yo soy fanática de los gatos entonces a mí me gustaba ella me parecía divina el traje era divino entonces yo dije bueno yo quiero ser gatubela entonces bueno ya que estamos listo dos y dos son cuatro está bien yo siempre lo que siempre dice la gente es volar lo de leer mentes también lo han dicho hay gente que me ha dicho como como transporte transportarte sabes ay tú que querías ir otra vez a Israel a comer está muy bueno yo también iría para todos lados iría a todos lados mira me voy a comer un croissant en París y un cappuccino en Italia y así sí pero además además te ahorras un montón te ahorras la nafta exacto en nafta te ahorras también en navío todo todo así habría que ver si uno puede y viajar en el tiempo porque el otro día estaba hablando de eso con mi esposo si tú tuvieras que pudieras mandarte un solo mensaje al pasado cuál te mandarías qué te dirías sé paciente o te mandas un email exacto un email de 10 palabras sé paciente yo creo que me diría sé paciente no te dejes ganar por la ansiedad y mantenerte enfocada fin porque uno cuando da mucha información que todavía no está listo para procesar es como que puede generar ahí conflicto entonces vamos como me gusta donde estoy de repente no me gustaría cambiar el destino que estoy porque estoy muy feliz o sea no quiero andar haciendo desastres no vaya a ser que destruya algo en la línea a paso a tiempo y termine en otras circunstancias a mí me hicieron esa pregunta Juli y lo que respondí es compra bitcoin eso es lo compra bitcoin olvídate de todo lo demás totalmente ahí está yo te mando eso también a ti te copio a ti también no pasa nada te copio déjame ver si alguien te preguntó algo más que me parezca divertido aquí luca dice la nafta es muy argentino claro porque nosotros decimos gasolina mira estás en venezuela y sé que estás como súper complicada con tu horario y también me imagino que lo hice también pero han tenido algún intercambio en redes sociales han conversado se han dicho algo bueno nos hemos comentado la foto ese es un avance yo quise o sea estoy esperando que se dé ese encuentro me encantaría pero bueno es cuestión de coordinarlo de hecho ya estuvimos como en un contacto para eso para poder vernos pero todavía no hemos coordinado con horarios porque de verdad que falta muy poco y estamos las dos full de actividades pero si no me equivoco ojalá sea así porque no tengo el detalle todavía pero creo que iríamos como en el mismo vuelo así que eso estaría lindo oye sí bueno es muy largo si después te quedas sin cuentos no mentira uno nunca se queda sin cuentos y tú no tienes no te falta no te falta tener la conversación yo voy a dormir seguramente pero pero está bueno estar con alguien porque nada estamos juntas en la escala o sea es más o sea es más ameno es más llevadero te vas al otro lado del mundo no entendes nada bueno estás con alguien por lo menos que va al mismo lugar que vos total está bueno sí 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 y se van por lo menos juntos sí 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 miren tienes una bill que me duele la cabeza siempre es bueno tener a alguien mira Carla te pregunta cómo vas a usar tu experiencia como psicóloga en el mismo universo y que nos ama dice Carla jajaja gracias bueno mucha gente me pregunta sobre eso y la realidad es que a ver yo he aprendido muchas cosas por supuesto en mi carrera muchas herramientas de cómo funciona el comportamiento humano de cómo nosotros nos relacionamos son cosas que te sirven para digamos desenvolverte en un grupo pero tampoco es que son determinantes para para nada o sea porque uno después eso lo desempeña de una manera profesional o sea yo yo no ando por la vida analizando gente o sea de repente lo puedo hacer en mi imaginario divertirme un rato pero nunca jamás como tenerlo como un prejuicio o asumir que mi análisis es verdadero porque hay un montón de cosas que se tienen que dar para que el análisis sea real que es todo un escenario un contexto en donde la persona a la que estás analizando tiene que querer ser analizada porque si no ese análisis no es digamos verídico o legítimo entonces yo no ando por la vida analizando gente porque aparte le podés hacer hasta daño a una persona que todavía no está lista para escuchar algo que no te pregunto que agotador entonces nada o sea me sirve como para que agotador que debe ser también agotador uno andar por la vida analizando a todo el mundo pero si creo que te da verbo si creo que te da seguridad si creo que te da elocuencia o sea se ve que estudiaste y que y que estás preparada que eres una mujer de mundo si 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 totalmente es 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 cansador o sea yo por eso es que no lo hago o sea yo en el momento antes de estudiar mi carrera era como esas personas que ay si me encanta analizar gente pero claro cuando arrancas a estudiar y te das cuenta de un montón de cosas o sea que ya tenés un montón de herramientas es como que no o sea te volvés loca no no podés ay cortala cortala mira Jorge te pregunta cuál es el mejor secreto de Miss que te ha dado Venezuela pero ya vea Jorge si alguien si le dieron un secreto y ella tiene el secreto y nos lo dice a nosotros deja de ser secreto o bueno cuál es el mejor secreto que te contaron que puedes contar a ver el mejor consejo que me han dado bueno creo que que sea yo misma o sea gracias agradezco muchísimo a mi equipo que confían y que y que de verdad quieren que yo mantenga esta esencia porque yo en un principio tenía como mucho miedo eh de que me obliguen como a ser como políticamente correcta y esas cuestiones que a mí no me gusta porque me parece que no o sea ya o sea si uno sabe cómo decir las cosas no tiene por qué fingir o sea es una cuestión de decirlo con respeto dar una opinión propia y no pretender que la gente esté de acuerdo con vos o sea nada más entonces me alegra mucho que me hayan permitido y que me estén insistiendo todo el tiempo en que sea quien soy y que sea transparente y que sea legítima y espontánea entonces eso es el mejor consejo que me han dado y el que más me sorprendió también ok a mí también y ese es un buen consejo es el único consejo 100% cierto en todos los concursos de belleza y en todas creo que las experiencias de la vida porque andar uno ahí de falso eso no es perdurable en el tiempo mira Juli ya llegamos a la hora pero yo no sé si te contaron que acá nosotros solemos bueno a mí me gusta que ustedes empiecen a practicar su presentación en el Miss Universo a ver si este año vuelve el grito entonces no sé si lo quieres hacer presentarte decir tu edad y decir que representas a Argentina y después hacemos hombro carilla que ya te voy a decir cómo es quieres pegar el grito para ir calentando cuerdas vocales exactamente claro vamos con todo vamos Julieta García 22 Argentina eh mira no gritaste Argentina no sé porque lo dijiste bonito un tono así ok ok ojalá te salgas y ese día jajaja que esa es la parte más Argentina me gusta me gusta decir Argentina Argentina cantado divino bueno y otra cosa que hacemos acá en hombro y carilla es ponerte de lado me das hombro y después carilla entonces ahí es que toma todo el mundo la fotografía y lo comparte para que lado para este lado a ver 1, 2, 3 jajaja yeah Juli muchísimas gracias por tu tiempo gracias a todas las personas que se conectaron sos una diosa una divina una super heroína te va a ir increíble estoy eso sí no me lo tiene que decir nadie muchísimas muchísimas gracias a vos por invitarme de verdad que hasta ahora ha sido la entrevista en la que más me he divertido la estuve esperando mucho no dudaba de eso así que de verdad muchas gracias por este espacio para expresarme estoy muy feliz a ti muñeca todo el éxito del mundo y que lo que esté escrito para ti sea para ti a conquistar Israel que si no es eso será otra cosa y lo que venga que todos los obstáculos se te aplanen al camino ok gracias a todos otra vez gracias gracias te deseo lo mejor a vos también gracias mi amor y gracias a Anjerit y gracias a Carla Barahona por esos super chats los veo mañana que también voy a conversar con mis médicos si te quieres conectar también estás invitadísima acá Juli para que estés ahí super pendiente besos a todos y hasta la próxima chao, chao, chao bye, bye chao